Yo quiero chupar Y con lavanda ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote en la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar Y con lavanda ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote en la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Toda la semana Yo quiero chupar Y con lavanda ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote en la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Y con lavanda ir a tomar Y con lavanda ir a tomar Yo quiero cerveza Yo quiero chupar Y con lavanda ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote en la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar Y con lavanda ir a tomar Y con lavanda ir a tomar